Con el fin de brindarle una atención oportuna y preventiva a personas menores de edad y sus familias, en las que hayan sido previamente detectadas situaciones de riesgos tales como negligencia, maltrato, conflicto familiar, abuso y otras, es que luchan para que se cuente con un centro de atención primaria del Patronato Nacional de la Infancia. La intención es que este centro esté ubicado en Pejiballe y para ello ya se hacen todas las gestiones. La vicealcaldesa Magda Méndez aprovechó la visita días atrás de la presidenta ejecutiva del PANI, Ana Teresa León, para hablar del proyecto. Para ello se contó con la participación del síndico del distrito y del presidente de la Asociación de Desarrollo de Pejiballe, que están apoyando el proyecto. Porque Pejiballe es un distrito con mucha problemática social y hay mucho reporte de ello en el PANI y además de eso porque dentro del índice de desarrollo humano quizás es el más bajo. Pejiballe tiene un desarrollo económico muy bueno, pero un desarrollo humano muy bajo. Entonces queremos que sea ahí para poder levantar ese distrito, que llega a ser ojalá el primer distrito del cantón en esa área de desarrollo humano, porque ya está bastante bien en el desarrollo económico. Para esa iniciativa ya se tiene el terreno, por lo que están en todas las gestiones para que la obra se concrete este año. Va a ser un tipo de trailer, de tres trailers que vienen, ya se licitaron, que vienen con aire acondicionado y equipado para todos los servicios que se van a dar y viene una zona verde que es en sintético para actividades de los chiquitos y juegos y toda esta cosa. Los padres de los niños o gente de la comunidad son los encargados de preparar los refrigerios. Vamos a conseguir padrinos para aquellos niños que lo necesiten. Padrino es una persona que se preocupe porque un niño realmente tiene una necesidad y la pueda suplir afectiva, económica, para un medicamento. El centro trabajará de una manera en que las diferentes instituciones den su apoyo. Se pretende que las actividades se realicen, tengan una intencionalidad o un propósito definido en función de las necesidades e intereses de los niños y las niñas por medio del juego. El PANI va a aportar todos los recursos para el edificio. Lo que la comunidad va a aportar va a ser preparación de alimentos y ser parte del programa y conocerlo y llegar ahí y toda esa serie de cosas, relacionarse bastante. Nosotros lo esperamos para antes de que termine este año, así estamos de ambiciosos. Por otro lado, la vicealcaldesa también aprovechó la visita de la jerarca del PANI para hablar sobre las becas de algunos niños quienes tienen habilidades en el deporte y que son de escasos recursos económicos. Ese lo vamos a coordinar con don Ronald, el administrador del Comité Cantonal de Deportes y queremos ver si hay posibilidades, porque se ha hablado de esa posibilidad ya, de becar a algunos niños que tienen habilidades para el deporte. Y tenemos niños que tienen mucha habilidad y no tienen recursos. Y están por todo el cantón regados. Y quisiéramos ver que esos niños pudieran ser premiados con esos recursos. En la Municipalidad de Pérez Ceredón afirman que trabajan para apoyar los diferentes proyectos sociales.